Cada mañana, Peppa y George se cepillan los dientes. Hoy, los dos van a ir al dentista. ¿Os acordáis de que hoy tenéis la revisión, verdad? No sé si voy a poder ir, mami. Esta tarde he quedado con Teddy para merendar. Sí, no nos va a dar tiempo. No puedes faltar, si quieres tener los dientes limpios y sanos. Vale, papi. George, ¿tienes los dientes tan limpios como yo? George va a ir por primera vez al dentista. Los dos los tenéis limpísimos. El doctor se va a poner muy contento. Ya han llegado a la consulta y están esperando su turno. Esperar es un rollazo. Esta revista es muy interesante. Lo cuenta todo sobre la patata. ¿Peppa? ¿George? Os toca. El dentista os espera. ¡Bien! Este es el doctor Elephant, el dentista. Hola, Peppa. ¿Te sueles cepillar los dientes? Sí, doctor Elephant. Estupendo. Bueno, ¿quién va antes? Yo primero, porque soy muy valiente. George, tú solo mira. Siéntate en el sillón. ¡Despegamos! ¡Abre la boca, por favor! Abre más todo lo que puedas. Así. Voy a echar un vistazo. El doctor usa un espejito para ver muy bien todos los dientes. No tendrás por costumbre comer muchos dulces, Peppa. Es muy difícil hablar con la boca abierta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya. Unos dientes muy bonitos y están muy limpios. Es que ha salido a mí. ¿Y el líquido rosa que me ha dado otras veces? Aquí está. Pero no te lo tragues. Enjuágate y escúpelo. ¡George! ¡Ahora te toca a ti! No. George no quiere que le toque a él. ¿Puedes tener al señor dinosaurio en brazos mientras el dentista te examina? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dinosaurio! Es un placer conocerle, señor dinosaurio. No es un dinosaurio de verdad. Es un muñeco de plástico. ¡Ja, ja, ja! ¡Despegamos! Lo estás haciendo muy bien, George. Por favor, ¿me enseñas los dientes? George no quiere enseñarle los dientes al dentista. ¡Hable caso! Tienes que abrir mucho la boca así. ¡Aaah! 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 Ahora los puedo ver. Todo correcto. Estupendo. Tienes los dientes muy limpios y sanos. Son tan bonitos como los míos, doctor Elephant. ¡Aaah! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! George está muy orgulloso de sus dientes. ¡Oye! ¡Que se te olvida el líquido rosa! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre, doctor Elephant? ¡No puede ser! Este dinosaurio tiene la dentadura muy sucia. ¿Qué hacemos? El doctor Elephant está muy enfadado con el señor dinosaurio. ¡Ja, ja! No me enfado, Peppa. Mi trabajo consiste en limpiar dientes. ¿Me acerca el agua a presión, por favor? Al señor dinosaurio también le están haciendo la revisión. El pulidor, por favor, señora Rabbit. Esto hace un ruido un poco molesto. El doctor le pule los dientes al señor dinosaurio. ¡Osa, osa! Tienes razón, George. El señor dinosaurio debe enjuagarse con el líquido rosa. ¡Caramba! ¡Qué dientes más brillantes tiene, señor dinosaurio! ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Qué miedo! A George le encanta el señor dinosaurio. Papi, ojalá no tuvieras que trabajar el día de tu cumple. Eso quisiera yo. Intentaré volver cuanto antes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mientras papá está trabajando, vamos a prepararlo todo para su cumpleaños. Primero vamos a hacerle su tarta favorita. Echamos mantequilla, azúcar y harina. Después añadimos un huevo. Y lo más importante de todo, unos trozos de chocolate. Mamá Pig está haciendo una tarta de chocolate. A papá Pig le encanta. Ahora hay que mezclarlo así. ¡Mamí, me dejas remover! Sí, Peppa. A Peppa le encanta remover. George también quiere hacerlo. ¡Ya basta, George! Lo habéis hecho muy bien. Aquí está, la tarta de chocolate de papá Pig. ¡Bien! Ahora solo falta meterla en el horno. ¡Mamí! ¿Puedo chupar la cuchara? Sí, puedes chupar la cuchara. Y George rebañar el cuenco. ¡Yupi! A los dos les encanta rebañar la masa de la tarta. ¡Pobre papá Pig! Se pierde lo mejor. ¡Mamí! ¿Puedo llamarle al trabajo y decirle felicidades? Sí, es muy buena idea. En esta oficina trabaja papá Pig. Dígame, soy el señor Rabbit. ¿Puedo hablar con el señor... Papá Pig, por favor? Alguien te llama, papá Pig. Parece importante. Hola, soy papá Pig. Dígame. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Felicidades! ¡Gracias, Peppa! No vuelvas muy tarde, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades, papá Pig! Gracias. Nos falta solo una cosa que hacer antes de que llegue papá. ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Prepararle una sorpresa! George, recuerda, no digas nada. Es un secreto. ¡Sí! Peppa y George llevan dos cubos de agua. Y mamá Pig, unos globos. ¡Qué sorpresa de cumpleaños le estarán preparando a papá! ¡Papá ya ha llegado! ¡Deprisa, entrate en casa! Papá Pig ha vuelto de trabajar. ¡Feliz cumpleaños, papá Pig! Gracias, muchas gracias. ¡Caray, qué cantidad de velas hay! Sí, porque cumples muchos, muchos años, papi. Ahora tienes que apagar todas las velas de un soplido. No sé si voy a poder. ¡Bien! Y aquí tienes tu regalo de cumpleaños. ¡Qué nervios! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! Venga, a estrenarlas. Peppa, George y mamá Pig se han puesto sus botas de agua. Y papá Pig sus botas nuevas. Papá Pig ha encontrado un charquito. Voy a probar mis botas nuevas. El charco es un poco pequeño para papá Pig. Necesito un charco más grande. Acompáñanos, te vamos a enseñar una cosa. ¿Qué es esto? Esto es tu sorpresa de cumpleaños. ¿Qué están tramando? Un charco bien grande para ti. ¡Es estupendo! Estas botas son buenísimas, gracias. Si queréis, os invito a saltar en mi gran charco de cumpleaños. A papá Pig le encanta saltar en los charcos de barro. A todos les encanta saltar en los charcos de barro. Es el mejor cumpleaños. Peppa y George están jugando al escondite. Ahora le toca a George esconderse. Tiene que encontrar un buen escondite antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¿Quién no se haya escondido tiempo ha tenido? Peppa tiene que descubrir dónde se ha escondido George. ¡Te encontré! Peppa ha encontrado a George. George, ha sido muy fácil encontrarte. Ahora le toca a Peppa esconderse. Uno, tres... Yo ayudaré a George a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Venga, George. Ya puedes mirar. George tiene que descubrir dónde se ha escondido Peppa. Peppa no está escondida debajo de la mesa. George. ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? Peppa no está debajo de la cama. ¿Qué ha sido ese ruido tan raro? Peppa no está detrás de las cortinas. Otra vez ese ruido tan raro. ¿Qué será? George ha descubierto el escondite de Peppa. George me ha encontrado. Ahora le toca a papá esconderse. Oh, mejor que se esconda George otra vez. Pero a George no se le da bien esconderse. Seguro que esta vez lo hace mejor. Cierra los ojos y empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¿Quién no se haya escondido tiempo ha tenido? George no está debajo de la mesa. Pero George siempre se esconde debajo de la mesa. ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? ¿Ya sé dónde está? George está en la cesta de los juguetes. George no está en la cesta de los juguetes. ¿Dónde estará? Peppa no encuentra a George por ninguna parte. Peppa no encuentra a George por ninguna parte. Vaya, vaya. Me pregunto dónde estará. Me parece que viene algo sobre George en el periódico. George, te encontré. Oh, George, ese es un buen escondite. George estaba escondido detrás del periódico de Papá Peppa. Hoy es el día del deporte en la guardería. Participan Peppa y todos sus amigos. La primera prueba consiste en correr. Tienen que correr lo más rápido que puedan. Creo que voy a ganar. Yo corro muy deprisa. Yo corro más deprisa que tú. ¿Preparados? ¿Listos? Yo puedo correr a cien kilómetros por hora. Pues yo corro a mil kilómetros por hora. Peppa, Susi, dejad de hablar y corred. Rebeca Rabbit va en cabeza. Vaya, Peppa y Susi van las últimas. ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Peppa! Rebeca Rabbit es la ganadora. Y Peppa y Susi han llegado las últimas. La ganadora de esta prueba es Rebeca Rabbit. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Habría ganado yo si no te hubieras puesto a hablar conmigo. Vale, Peppa. Recuerda que lo importante no es ganar, sino participar. ¡Sí, papi! La siguiente prueba es el salto de longitud. George y Richard van a ver quién salta más lejos. ¡George! Tú corre muy deprisa y luego salta lo más lejos que puedas. George ha saltado lo más lejos que ha podido. Ahora es el turno de Richard Rabbit. Si no coge carrerilla, no va a saltar muy lejos. ¡Richard Rabbit! ¡Preparado, listo, ¡George! ¡Richard Rabbit ha llegado más lejos que George! ¡El ganador de esta prueba es Richard Rabbit! ¡Bien! George, recuerda que lo importante no es ganar, sino participar. Ahora toca la carrera de relevos. Debéis elegir a uno de vuestros padres para correr con él. Peppa, elígeme a mí. ¡Elígeme a mí! Pero, papi, a ti no se te da muy bien correr. Casi siempre ganaba cuando era pequeño. Pero ahora tienes barriga. Mira cómo llego a tocarme los pies. ¡Vuelo casi! Vale, papi. Pero tienes que correr muy, muy deprisa. Las mamás y los papás correrán el primer tramo y después les pasarán el testigo a sus hijos. ¡Mamás y papás! ¡Preparados, listos, ya! ¡Vamos, mamá! Papi va en cabeza. ¡Corre, papi! ¡Vamos, papi! ¡Gracias, papi! ¡Lo has hecho muy bien! Ahora yo cojo el destino... Peppa, deja de hablar y ¡corre! ¡Oh! ¡Mi rumba! ¡Vamos, papi! ¡Buen ganar! Y la ganadora es... ¡Emily Elephant! ¡Bien! ¡Oh, papi! Todavía no he ganado ni un premio. No pasa nada, Peppa. Aún falta una prueba. Solo queda una prueba en nuestra competición. Tirar de la soga. Niñas contra niños. ¡Cuando diga ya, debéis tirar de la soga con todas vuestras fuerzas! ¡Vamos a ganar nosotras! ¡Que te lo has creído! ¡Nosotros ganaremos! ¡Preparados, listos, ya! ¡Venga, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, tirad! ¡Venga, niña! ¡Tirad! ¡Tirad! Todos están tirando con tanta fuerza que la soga se va a romper. ¡En esta prueba ha habido empate! ¡Así que los dos equipos ganan! ¡Viva! ¡Me encanta este día del deporte! Pero me gusta sobre todo si gano un premio. Han venido a jugar a casa de los abuelos. ¡Hola, Abuelo Pig! ¡A verla ahí! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal, George? Me tengo que ir. ¡Hasta luego! ¡Adiós, mami! ¿Dónde está la abuelita? ¡Hola, chiquitines! Esa es la voz de la Abuela Pig. ¿Pero dónde está? ¡No sé dónde estás! ¡Estoy aquí! ¡Abuelita Pig! ¡A verla ahí! ¿Por qué está la abuela en el tejado? ¿Por qué ha subido al desván? ¿Qué es el desván? El lugar donde se guardan todos los trastos viejos. ¿Tan viejos como tú, abuelito? ¡Ah, ja, ja! ¡Más viejos que yo! ¡Imagínate! ¿Podemos verlo? ¡Claro que sí! El desván está en lo más alto de la casa. Hay que subir y subir. Esa es la trampilla del desván. ¿Cómo vamos a subir ahí arriba? ¡Tengo un pequeño truco! ¡Hola, mis chiquitines! ¡Abuelita! ¡Vamos, subí! Este es el desván. ¡Mira! ¡Hay muchas cosas! ¡Sí! ¡Está lleno de trastos! Los dos querían ver el desván y de paso nos pueden ayudar. Muy bien, empezaremos tirando esta caja. No, esta caja no se tira. ¿Para qué quieres guardar esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Es mi otro barco en una botella. ¿Y estos? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pues algo tenemos que tirar. ¿Qué tal si tiramos esta caja? No, son mis sombreros. ¡Qué lío! ¿Qué hacemos? No sabemos qué tirar. Ya lo sé. Que lo decidan George y Peppa. Vale. Vamos a tirar. Esta maleta tan vieja. No, esa maleta no. No es una maleta cualquiera. Veréis. Llega un tocadiscos. Y este era nuestro disco favorito. ¿Se puede poner? Sí. Llevamos años sin oírlo. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Vamos, mis pequeños, a bailar! Mamá Pig viene a recoger a Peppa y a George. ¡Ya he llegado! ¿Dónde os habéis metido? Mamá Pig no encuentra a nadie. ¿Y esa música? ¿Qué hacéis? Mira, estamos bailando con el disco favorito de los abuelos. Sí. Me acuerdo muy bien. Lo ponían a todas horas. ¡Uh! Y este es el que yo escuchaba cuando era tan pequeña como vosotros. ¿Cuál es? Se llama... Gato, gato, guau, guau. No, por favor. Gato, gato, guau, guau. No, lo ponías a todas horas. Creía que lo habíamos tirado hace siglos. Los gatos hacen guau y los perros hacen miau. Guau, miau, guau, miau, guau, guau, guau. La oveja hace mu y la vaca hace bebé. Mube, guau, miau, mueve, guau, miau, guau, guau, guau. ¡Otra vez! Ha sido muy divertido, pero todavía no hemos decidido qué vamos a tirar. Peppa, elige qué tiramos y qué nos quedamos. Hmm... Creo que os deberíais quedar... ¡Con todo!